Hoy voy a enseñarles un ejercicio básico para voz masculina. Yo soy Natalia Tobán y bienvenidos a mi canal. Muy bien, yo voy a cantar entonces el ejercicio, voy a darles el ejemplo y ustedes continúen. Vamos a comenzar con de brillo, de brillante. Esta sílaba la vamos a usar mucho para los ejercicios. Vamos a empezar con una nota grave que es brillante y ustedes repiten. Ahí en el espacio en el que está solo el piano. Vamos a empezar entonces. Ustedes. 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz